El Grupo Popular en la Diputación Provincial criticó la desinformación y el caos del equipo de gobierno en referencia a la última modificación presupuestaria para el arreglo de consultorios locales. Según apuntaron tanto el portavoz de los populares en la institución, Alfonso Esteban, como el Vicesecretario de Acción Política, Román García, muchos alcaldes no fueron informados, por lo que exigieron seriedad y un plan que tenga en cuenta a todos los municipios. Demandamos que los alcaldes de toda la provincia hubieran podido conocer esta intención del Gobierno Provincial de la Diputación a través del propio Gobierno de la Diputación Provincial, que pudieran conocer en qué ejercicio está incluido el arreglo de su consultorio local, que pudieran planificar sus presupuestos de cara al año 2022 o incluso 2023, que evitaran pedir ayudas a otras entidades para el arreglo de los consultorios locales y luego encontrarse que Diputación se lo va a arreglar con el riesgo de perder esa ayuda de otra entidad que podían haber solicitado para otra cuestión. Desde el Partido Popular lo que reclamamos es seriedad. Pedimos un plan riguroso de inversiones en los consultorios locales de la provincia de Guadalajara, basado en criterios objetivos y que tenga en cuenta a todos los consultorios, a todos.